En la lengua, sin censura, con Vicente Serrano, comenzamos. Amigos, amigas, qué bueno que nos están sintonizando, conectados desde muy temprano aquí en Sin Censura. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, ya estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Zócalo Capitalino, en donde se desarrollará la ceremonia en la que se presentará el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para marcar el primer año, el primer aniversario de la victoria en las elecciones, aplastante victoria en las elecciones pasadas. Y bueno, pues nosotros estamos aquí para transmitir las incidencias, como estuvimos ayer en la marcha contra Andrés Manuel López Obrador, en donde escuchamos barbaridades como las que escucho al lado de este servidor, de un señor de camisa amarilla, que viene a pedirme cuentas de cómo pago el hotel, cómo asegura que me paga la cuarta transformación. O sea, pero bueno, como nosotros no hacemos caso a estas tonterías y el que acuse que muestre pruebas, yo le digo, aquí hablamos como los chayoteros, no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Y en estos momentos al Zócalo Capitalino, desde hace algunos minutos, ya llegan algunas personas para tomar asiento en este lugar, que creo las expectativas de muchas personas es que se llene a su más capacidad la plancha del Zócalo. Y aquí junto a este servidor también se encuentra mi compañero y amigo, nuestro corresponsal en las mañaneras, hoy sin mañanera, pero transmitiendo desde muy temprano el buen Rafa Herrera. Mi querido Rafa, pues han sido días de bastante trabajo, interesante escuchar opiniones de la gente y precisamente nuestra responsabilidad es pues escucharlos a todos. Así es Vicente, muy buenos días a todos, Ceci, Don David, Toñito, Ricardo, todos los que están allá, el equipo de Sin Censura de Chicago, muy buenos días a toda la gente linda que nos está viendo, que está ya conectada, excelente inicio de semana. A ver, aguantame, perdóname Toño, a ver, venga señor, quiere que lo entreviste, venga, venga. Sí, mi querido, mi querido Rafa, a esto nos vamos a enfrentar todo el día. A ver, venga, hábleme usted. No, a ver, déjeme entrevistarlo pues. A ver, usted que me dice que, venga para acá, ¿cuál es su nombre? Para que salga. Juan Francisco Silva Torres. Y me dice usted que no, yo le dije mucho gusto y me dijo, yo no es gusto para mí verlo. Claro que no, señor, porque usted, usted para usted, el señor López Obrador, es un dios, yo le voy a decir algo a usted, dígame solo una promesa de campaña que haya cumplido el señor, solo una. ¿La Guardia Nacional? La Guardia Nacional, esa fue ayer, señor, ¿y usted cómo sabe que va a funcionar? ¿Y cómo sabe usted que no va a funcionar? Yo le pregunto primero. Pero usted me está diciendo promesas de campaña cumplidas, esa es una promesa de... ¿Otra? ¿La lucha contra el huachicoleo? ¿La lucha contra el huachicoleo? ¿Contra la corrupción? ¿La corrupción? Háganse para acá porque si no se sale de cámara. Yo quiero hablar sobre la corrupción. ¿Acaso ustedes piensan que con exhortos a que los corruptos no sean corruptos se va a acabar la corrupción? No, la corrupción... ¿Cómo se va a acabar? ¿De acuerdo a usted, señor, cómo se acabaría la corrupción? De acuerdo a mí, la corrupción se acabaría aplicando las leyes y habiendo un Estado de derecho donde se juzgue exactamente a los funcionarios corruptos y se les confisque su dinero, que tanto dinero se han robado y le han hecho daño a la nación. ¿Le puedo hacer una observación? Dígame, señor. ¿Sabe de leyes? Claro que sí. ¿Sabe usted que con la ley anterior no se puede enjuiciar a los expresidentes porque no terminan... ¿La corrupción no era delito grave? Mire, señores, escúchenme bien. Lo que acaba de decir este señor son mentiras y les voy a explicar por qué. Acabo de ir a la Fiscalía contra la Corrupción. Lo que el señor Vicente Serrano... ¿Cuál Fiscalía contra la Corrupción? La Fiscalía que está aquí en Insurgentes Número 20. No, pero a ver, a ver, explique. No, déjeme decirle, porque yo no conozco la Fiscalía contra la Corrupción, por eso le pregunto. Usted necesita ir ahí y preguntar por cómo funcionan las leyes para que vea todo el sistema legado. ¿Se referirá a la Fiscalía General de la República? Sí, porque la Fiscalía General no existe la contra de la corrupción. Y el señor acaba de decir que las leyes contra la corrupción ahorita sí es un delito grave. Pero el asunto es que si va usted y denuncia un acto de corrupción, primero, número uno, a usted nunca va a ver los resultados. Usted tiene que dejar su queja o su petición o como se le llame, y después, pasados meses y años, o años, posiblemente le digan a usted lo que esté pasando, pero no le van a decir. Una pregunta. Pero si Andrés Manuel López Obrador no lleva años en el poder, ¿cómo puede decir usted que le va a tomar años? No. ¿Le tomaba? No, señor. El delito contra la corrupción se dice que es un delito grave, y eso es lo que se dice. Pero eso es lo que dice que hizo Morena en el Legislativo. Pero no, señor, solo lo tramitó. Infórmese usted bien. Ah, bueno, le prometo que me voy a informar bien. Le voy a informar bien. El delito contra la corrupción, que es el principal problema que tenemos los mexicanos, ese delito, aún no se puede perseguir porque no lo permiten las leyes. Y créanmelo, señor. Y es culpa del presidente. Es culpa del partido político Morena, porque se supone que llegaron a la presidencia, que llegaron al poder para cambiar las leyes en forma inmediata, y no lo han podido hacer. ¿Por qué razón? Pues eso se lo dejo a su criterio. ¿Usted qué cree? ¿Que estaríamos mejor con el PRI, entonces? No, señor. De ninguna manera. Yo voté por el señor Andrés Manuel López Obrador. Mi esposa obligó a uno de mis hijos porque no lo apoyaba. Obligué a mis hermanos. Oiga, ¿eso es contra la ley? Sí, los obligué. ¿Usted violó la ley? No me diga con esta tontería ese señor. No, es que obligar a alguien a votar. Obligar a alguien. No, no me desvíe la conversión. No, es que eso es corrupción también. No, le estoy diciendo todo lo que dice. Si usted obligó a alguien a votar, usted... No, 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 señor. Yo no los obligué con ninguna nada. Ah, bueno, usted le dijo que los obligó. Sí, los obligó a decirle que van a votar por Andrés Manuel López Obrador. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Eso es un pecado o es algo que no es debido? Obligar a alguien sí es un pecado. No, señor. Pecado ahorita. Porque ahorita ya los humanos no nos van a regir las leyes. Sí, es delito. No nos van a regir las leyes espirituales de acuerdo a las nuevas formas de gobierno. Oiga, una pregunta. Dígame, señor. No nos hace falta a los mexicanos una cartilla moral. En un... déjeme planteárselo. Porque lo veo muy agitado. Sí, estoy muy enojado. Usted sabe mi problema. ¿Eh? Usted no sabe mi problema. Pues no lo ha expuesto. Usted ha dedicado su entrevista a descalificar, a descalificarme, a descalificar al gobierno. Bueno, usted me ha dicho, antes de que lo entrevistara, que me ha mandado mensajes pidiéndome... Usted no es nuestra pregunta. No, déjeme, se lo tengo que decir. Porque usted me dijo, fuera de cámara, que si quién me pagaba a mí el hotel y quién me pagaba la comida. Le voy a decir con mucho respeto. Dígame, señor. No es cosa que a usted le importe. Claro, señor. No, porque mientras yo no sea chayotero, mientras a mí no me pague ni el gobierno ni los partidos políticos, vea el programa y usted se va a dar cuenta. Lo veo todos los días. Ah, bueno, entonces, sabe que por visualizaciones de YouTube, que por los superchats de la gente, es así como estamos adelante. Entonces, no sé, usted no tendría por qué andarme preguntando quién me paga el hotel y quién me paga... No, bueno, pero es que son acusaciones que a mí me encabronan. A mí me encabronan más lo que usted está haciendo. ¿Ah, qué estoy haciendo? Porque usted dice que usted está aquí porque a mí no me tiene que dar información. Yo soy parte del pueblo, señor. Pero, a ver, ¿por qué estoy yo aquí? Pues yo, eso es lo que yo quisiera saber. ¿Cómo le hace pasar aquí? Porque usted, su noticiero está en Chicago. Usted debe estar defendiendo a los migrantes como yo, porque yo soy un residente legal. Y déjeme mostrarle la manta, señor, para que se dé cuenta de mi problema. Oiga, pero si es lo que me ha dedicado a defender a los migrantes por tantos años. ¿Ah, no es cierto? Sí, señor. Ah, caray. A ver. Eso lo voy a comprobar. A ver, dice. Eso lo voy a comprobar. Léale bien, señor. Señor presidente López Obrador, cumpla con su palabra, hágase para acá, con su promesa de campaña el día 20 de mayo. A ver, déjeme leerlo, pues. Del año 2018, por televisión ante millones de mexicanos. Usted, señor presidente, prometió ayuda a migrantes como yo, que vivimos en los Estados Unidos. La Corte Civil número 215, con sede en la ciudad de Houston, Texas, ha violado mis derechos humanos. Pido ayuda jurídica en mi gobierno, ayuda que me han negado. Señor presidente, usted es hombre de palabra. Cúmplala, por favor. No le quede mal a los mexicanos paisanos. Perfecto. Es válida su petición. ¿Cómo le han negado la ayuda? ¿Qué ha hecho usted para pedir ayuda? Lo voy a ilustrar, señor. Tenemos nueve años. Tenemos nueve años. Lo voy a ilustrar. Ah, cabrón, pues, Andrés Manuel tiene seis meses en la presidencia. Espéreme, señor. Usted no me ha escuchado y me va a dejar hablar. Usted me entrevistó. Ah, mire. No, a ver, a ver, el que comanda la entrevista soy yo. No, pues, si no quiere, no. Claro que sí. Ah, bueno, entonces. Usted me está preguntando sobre la manta. No, yo le pregunté sobre su caso, porque viene muy agitado. Señor, tengo nueve años con este. Para su información y lo voy a ilustrar. Para defender a los migrantes. Primero, número uno. El día 20 de mayo del año 2018, en un debate público por televisión nacional ante millones de mexicanos y que pagó el Instituto Nacional Electoral millones de pesos, millones o cientos de millones que necesitan tanta gente pobre que hay aquí en este país. Sí, señor. Al punto, pues. Y además, tampoco me gritonee. Aquí el que lleva la entrevista soy yo. Yo soy el conductor del programa y yo decido cómo se lleva la entrevista. ¿Le parece? ¿Le parece? Ahora, eso fue hace el año 2018. El señor López Obrador se comprometió a una ayuda a los migrantes que tuvieran problemas jurídicos ilegales. ¿Sabe usted lo que pasó en el sexenio de Felipe Calderón? Tres años me negaron ayuda. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, seis años. Y de los seis meses, vine en el mes de abril. Y aquí traigo pruebas. La señora Leticia Ramírez me consiguió una cita con el Departamento de Protección a Mexicanos en el Exterior, cosa que anteriormente me había negado en la ciudad de Houston, Texas, ese mismo departamento. Y me hizo que regresara a Houston para que hablara con el cónsul Limanol de la Flor Patiño. Y el hombre me engañó y me traicionó porque me dijo que me iba a ayudar a solicitar a la Corte 215. ¿Por qué razón ha violado mis derechos humanos y por qué utilizó un citatorio? Y se lo puede mostrar ahorita a usted en la Corte. Ah, entonces eso es otro problema. Y ahí sí yo le puedo ayudar como le hemos ofrecido la ayuda a todas las personas que nos han buscado. Porque yo, perdón, a lo mejor por traspapelé o lo que sea, yo nunca he visto este caso de usted. Si fallaron en el consulado, claro que hay que exigirles que se cumpla. Pero usted me está diciendo que este caso viene desde Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Entonces usted viene con la espada desenvainada diciéndome que soy chayotero de la Cuarta Transformación y que las cosas no han sucedido bien. Y usted no me habló de nada de migrantes. Me habló de otras cosas totalmente diferentes a su caso. Si hay ese caso, le aseguro que sin censura le damos seguimiento. Denme oportunidad de presentar como se merece el programa y con mucho gusto escuchamos su caso y lo atendemos. Mire, señor, déjame decirle algo. Aquí el gobierno seguía por leyes. Por leyes. El Departamento de Protección a Mexicanos en el Exterior es una rama del gobierno federal de la Secretaría de Relaciones Exteriores que yo no tengo por qué decirle a usted que usted me ayude. Ese es el trabajo de ellos. Claro. Ah, bueno. Entonces. Permítame decirle. Permítame decirle. Está bien. Usted puede decir mi caso, pero corresponde a ellos pagar abogados, pagar ayuda a migrantes, pedir investigación sobre lo que yo estoy denunciando porque difiero de su visión porque no es necesariamente el trabajo. Sí hubo una promesa y se tiene que cumplir. ¿De quién? De los gobiernos en general. También hubo una promesa en el plan de protección que presentó en la mañanera Marcelo Ebrard. Por eso le digo, si quiere que expongamos su caso, lo exponemos. Y si no, tampoco permítame decírselo con mucho respeto. Pues voy a permitirle que... No, señor. No, 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 no. Mire. Yo no le estoy diciendo que usted no divulgue mi caso. Yo le estoy diciendo a usted que usted y usted, usted lo personaliza un noticiero, no van a arreglar el problema. El problema son leyes de los Estados Unidos. Muy bien. Entonces, si sabe lo que podemos hacer, lo hacemos. Lo hacemos si quiere. Y si no, no hay ningún problema. Usted creo que viene a protestar con mucho gusto. Ya lo escuchamos. Creo que le dimos más de lo suficiente para que se expusiera. ¿Le parece que me permita dejar... que me permita hacer mi chamba? A mí me parece que lo que usted tiene que hacer con todo respeto, le voy a decir a usted y esto es lo último que yo hablo. Que usted es un noticiero por YouTube que está en los Estados Unidos. Me parece que su... Usted me acaba de reclamar a mí y esto es cierto. Ustedes lo oyeron y yo estoy aquí. No estoy... Estoy exponiendo mi problema. Estoy exponiendo... No expuse mi problema y estoy hablando y criticando al presidente López Obrador. Puede ser el señor en su noticiero. Lo que tiene que hacer es dedicarse a defender migrantes que tienen infinidad de problemas. Eso es lo que tiene que hacer. No va a estar... Si me ve... Si me ve... Si me ve todos los días, creo que no ha visto bien el programa. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre para empezar? Señor... Y para terminar. Ustedes... ¿Cuál es su nombre? Le pregunto. Que se quede bien. Mi nombre es Juan Francisco Silva Torres y mi problema lo conoce bien aquí Gobernación. Muy bien. El señor Marcelo Ebrard. Le agradezco. Y le puedo enseñar los Twitter que les he mandado. Sí. Y cuando quiera saber sobre quién me paga mi hotel y mis comidas con mucho gusto le acepto que pague una de las noches que son bastante caras. Ah, bueno. Pues entonces le mando un saludo a todas las personas que no están de acuerdo con Sin Censura. Que nos critiquen, que nos gritolen, pero que no nos dejen para que vea el señor que aquí no hay ni línea ni apapacho ni miedo ni nada que se le parezca. Así las cosas en este Zócalo Capitalino en donde llegan cada vez más personas por aquí veía llegar ahorita voy a entrevistarlo un señor desde Mazatlán, Sinaloa y bueno pues mi querido Rafa antes de ir con Jesús Esquivel hasta Washington pues ya sabíamos que iba a ver de esto y mucho y la gente dirá pero ¿para qué le das pantalla? Porque tenemos que escucharlos a todos porque el programa se llama Sin Censura. Así es Vicente se llama Sin Censura hay que darle voz a todos a lo mejor no podemos compartir sus opiniones pero a final de cuentas también se vale que se expresen que se manifiesten porque es su derecho a final de cuentas con respeto yo creo que lo más importante es el respeto y pues que bueno que vengan más personas que no están de acuerdo de Andrés Manuel López Obrador del presidente no hay problema aquí les damos las cámaras y los micrófonos de Sin Censura y también la gente que quiera dar su opinión que esté apoyando al presidente también de la misma forma pero puedo asegurar que la gran mayoría de las personas que están llegando obviamente son personas que no participaron en la marcha de ayer por ejemplo que son personas que vienen desde diferentes partes de México hemos estado viendo gente de Tabasco de Veracruz de Oaxaca de Jalapa Veracruz de Mazatlán Sinaloa de San Luis Potosí de gente de la Ciudad de México de Durango y bueno pues vamos a estar al pendiente vamos a hacer un enlace si te parece pues vamos a hacer un enlace